En este momento me estoy haciendo contacto con mi compañero Atalo Mata. ¿Dónde estás, querido Atalo? Bueno, en la base militar de Santa Lucía. Así es, efectivamente, Paco, muy buenos días, buen viernes. Estamos aquí en la base aérea militar número uno de Santa Lucía. Hoy, a las 11 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará encabezando la ceremonia por el Día del Ejército Mexicano con la entrega de la reubicación de instalaciones de la llamada ciudad militar aquí en esta base aérea. ¿De qué se trata, Paco? Platicarte rápidamente, es un complejo con una superficie de 500 mil metros cuadrados que incluye una unidad habitacional para aproximadamente 3 mil familias y dormitorios para el personal de los diferentes cuarteles militares que aquí operan en la base de Santa Lucía. También se reubicaron una guardería, los planteles escolares para los hijos de los elementos de la Secretaría de la Defensa. Esto como parte de los trabajos de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Se espera que a las 11 de la mañana comience esta ceremonia. La ciudad militar que estamos viendo, que nos muestra a Jonathan Ramos aquí en esta entrada, en las plumas, en las casetas, cuenta con un hospital de tercer nivel, un centro comercial que incluye una sucursal bancaria, salas de cine, así como la reubicación de planteles del sistema educativo militar. Hay que recordar que de acuerdo a esta tradición del Día del Ejército Mexicano, por este golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta, con un cuartelazo ocurrido entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, concluyó el día 22 de ese mes con el asesinato del entonces presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. También hay que tomar mucho en cuenta, Paco, que hoy no estará encabezando la ceremonia junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, quien dio positivo a COVID-19 el miércoles pasado. Sin embargo, pues, se indicó que será el subsecretario de la Defensa, André George Fulón Van Lysum, quien estará acompañando al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este día especial para el Ejército Mexicano. Bueno, y lo que estamos viendo, Jonathan Ramos nos muestra aquí, digamos, la dinámica de todos los días, entran, salen autos, es personal militar, muchos del personal castrense que está laborando en estas obras dentro de esta base aérea militar número uno de Santa Lucía en el Estado de México. Así que hoy, pues, ya no se ve, por cierto, un dispositivo especial de seguridad, es lo que hacen todos los días prácticamente. Quizá mientras avancen las horas, mientras se acerque la hora de la ceremonia, pues, es cuando a lo mejor se refuerce un poco más la vigilancia, pero se ve normal, se ve tranquilo en esta zona, al menos ya en la entrada, en esta caseta, en la glorietita, antes de entrar a las instalaciones de la base aérea militar número uno. Se hace, hicimos hoy, siendo viernes, nada más como un dato especial, hicimos una hora, dos minutos para llegar aquí, desde las instalaciones de Grupo Imagen al sur de la Ciudad de México. Es la información que te tengo. Pues, la que te agradezco mucho, por supuesto, mi querida Talo, es un día de reconocimiento para los soldados de este país, por supuesto. Yo creo que hay que reconocerles el esfuerzo que hacen por nosotros, que ellos siempre han puesto a los muertos, que cuando hay también una emergencia, siempre están ahí pendientes los diferentes cuerpos, los cuerpos del Cuerpo de Ingenieros, que aquí ha sido fundamental también para la construcción de este aeropuerto Felipe Ángeles, para la remodelación de la base aérea de Santa Lucía. Esta área militar que tú nos has descrito, la verdad es que tiene toda la dignidad para nuestros soldados y también para que sus familias puedan estar ahí, convivir en paz, escuelas, como tú lo decías, espacios también para hacer ejercicio. La verdad es que se lo merecen los soldados del Ejército Mexicano. Y lo dices muy bien, porque ahorita el Ejército está siendo muy utilizado, recurrido para la seguridad y para la custodia de nuestro país en muchas obras, incluso custodiando también, vigilando las vacunas, la llegada de las vacunas. En fin, el Ejército Mexicano tiene mucho trabajo ahora y lo está haciendo muy bien como siempre y como se caracteriza. Así es, gracias querido Ataro, muy buenos días. Bonito fin de semana, hasta luego. Igualmente para ti.